Ya le sueltas 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 Que el bailar no para Dale mami, ellas seducen Quieren en la madrugada Ya le sueltas Ya le sueltas Que el bailar no para Toma mami, ellas seducen Quieren en la madrugada Dale mami No vete que aquí empezó la acción Vengo viendo a Freddy y a Reinaldo Querían bailar y me lo pidió Con el reggaetón Dale mami Pregate y le pongo, vamos a ver No te cuida con el baby fresh Si tu me pides te voy a complacer El momento Toma Silla Reinaldo Actívala Si ella no perrea Por favor pues desactívala Pínchala Para que veas como baila Ella se nos dejo en mi espalda Ya todo el codillo está activado Bailando hasta abajo Y están perreando Trago de Alicella Y están pagando Ya le sueltas Ya le sueltas Hoy bailar no para Toma mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Así que dale ma Vamos para la disco Para bailar Yo sé que a ti te gusta Pasando un día Y baila con el DJ Reinaldo En la flex 4 La layar Así que dame placer Yo sé que tú quieres bailar Yo quiero mover Si tú estás conmigo Yo te voy a entretener Y cuando nos vayamos Los dos solitos Yo sabré que hacer Y digo sin parar Entrégate a mi Para que seas mía Yo sé que tú viniste aquí Para bailar Pero es que tu belleza Es incomparable Al Danny D Activa Y digo ya saben Es el Danny D Y el Baby Fresh Y es para que bailen Las mujeres A fuego con el DJ Y Reinaldo Salgumbiando Es nuestra flex Dale mami No me pongas Que empezó la acción Vengo una flex Y ella reina yo Quería vener Y me lo brillo Con el reggaeton Dale mami De ganty te pongo Vamos a ver No te cuidas Con el Baby Fresh Si tú me pides Te voy a complacer Mujer Ya le sueltas Que el bailar no para Dale mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Ya le sueltas Que el bailar no para Toma mami Ellas seducen Quieren en la madrugada 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 Hey, hey 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 Hey